Hasta Cuando ¿Cuánto te das por vencida, mi amor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo podrán esos labios vivir sin besar? Cada vez que te miro yo sé Que te estás castigando Aunque quieras negarlo En tus ojos está Yo te ofrezco una voz Que te sepa cuidar para siempre Junto a mí tú tendrás Lo que anhela cantar tu querer Y por eso te pido que olvides El mal que te abstiene De alcanzar esa dicha De ser para siempre feliz Yo te ofrezco un amor Que te sepa cuidar para siempre Junto a mí tú tendrás Es lo que anhela cantar tu querer Y por eso te pido que olvides El mal que te abstiene De alcanzar esa dicha De ser para siempre feliz Por siempre feliz Y por eso te pido que tú tendrás De ser para siempre Y por eso te pido que tú tendrás Y por eso te pido que tú tendrás Gracias.